Yo nunca miré en lo que mi hijo no podía hacer. Iván me mira y me desarma, pero aparte me da tanto orgullo y tanta fuerza verlo vibrar a él con la música, porque él vibra con la música. Iván tiene autismo, lidera una banda, él es el percusionista y nos invita a su mundo para descubrir la sana convivencia. 2 de julio de 1999, nos ponen a Iván en brazos en un juzgado, amor a primera vista. Iván iba a un jardín de infantes, la maestra nos había dicho que Iván no avanzaba como el resto de sus compañeros. Nosotros fuimos a ver al neuropediatra y lo hizo dibujar, jugar, algo así, media hora y nos dice TGD con conductas autistas. No se hablaba de autismo, casi no se hablaba, era casi un tema tabú. Fueron dos, tres días de duelo y el tercer día me levanté y lo miré en la cuna durmiendo. Le di un beso enorme y le dije, Iván despreocupate, nosotros nos vamos a ocupar de que puedas ser feliz. Iván desde chico, amó la música. Le ponían un disco, un cassette, todo lo que es cassette, ya hablo de imaginar. Cassette y él hacía así y le sacaba el ritmo. Mi mujer le cantaba todas las noches con algunos temas. Había un psicólogo, Sebastián Weinerman, que venía a las sesiones con una guitarra. A la segunda sesión sale y me dice, che, Ricky Bomas, que es un disco autista, tenés un disco músico. Yo me voy de ritmo, el tipo me mira mal, me corrige. Le digo, ¿qué? ¿Te dice algo? No, no, pero me frena, me da el ritmo. Mirá, yo tengo una escuelita de rock con chicos convencionales. ¿Qué te parece si lo mandás? Porque así interactúa, aparte de los chicos de la escuela, del colegio, interactúa con otro grupo de chicos. Vamos a ver a la banda. Vamos por aquí. Están en pleno ensayo. Guasto, Diego. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. A mí que eso, bro. No, no, no. El rato. Muy bien. De secar y sin que eso. No, 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 no. Muy bien, Ibi. Muy, muy bien. Porque vos es increíble, vos ahí van, lo ves abajo un escenario tímido, no habla, a veces se tapa los oídos. Subió al escenario y a tapela, él solo empezó a cantar el primer tema. Después de 10 años, 31, 31 veces que se presentaron, 31 recitales. Viaje al interior, viaje al exterior. Todavía me sigo emocionando. ¿Qué sentís que siente él cuando está arriba del escenario o cuando está haciendo música? Que domina el mundo. Todos los padres nos levantamos y nos acostamos con lo mismo que va a ser el futuro, que va a ser de nuestros hijos cuando nosotros no estemos. Más allá de yo poder prepararlo en esto, hoy estoy trabajando codo a codo en Panacea para promover una ley de inclusión laboral. Iván me enseñó a entender a las personas. Iván me enseñó a dejar de ser egoísta y pensar en mí, ver mi ombligo propio. Iván es mi gran maestro de la vida.